¿Cómo afrontar tu primera clase? Y que siga sus indicaciones en todo momento. Por supuesto que lleves una toalla y agua, la toalla para el sudor y el agua para beber antes, durante y después. No solamente cuando se para en la clase, no solamente cuando se hace un descanso o cuando te diga el profesor que hay que beber. No, se bebe antes, durante y después. Y el último consejo que les daríamos sería que no intentemos conseguir todo en una primera clase. Esto tiene un proceso, aunque es fácil, la técnica no es muy complicada, pero la tiene. Con lo cual, nos demos un margen de unas cuantas clases para ir consiguiendo poco a poco objetivos concretos, sea cual sea el vuestro. Os mandamos un saludo. Hasta el próximo vídeo.